Los saludo con la paz de Dios, y la gracia que es en Cristo Jesús, sea la que more y gobierna en sus corazones. Y soy miembro de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca de quién es el Señor Jesucristo para los miembros de la iglesia, la luz del mundo. Para nosotros como miembros, ¿quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Así se lo dijo el ángel a José, cuando le dio el anuncio de que María estaba embarazada esperando al Hijo de Dios y lo iba a dar a luz. Y una vez que lo diera a luz, le dijo, y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él era el Salvador, el que iba a salvar, el que iba a rescatar al pueblo, a la gente, a la nación de todos sus pecados. Y para la iglesia, para los miembros de la iglesia, la luz del mundo, Él es nuestro Salvador. La gracia de Dios, hermanos, en esta tarde se manifieste a través de los labios de su hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Pues los siervos de Dios no son comunes, ellos son especiales, ellos son excepcionales, señalados, apartados por Dios para una función sumamente hermano especial. ¿Con qué propósito naciónas son en este mundo? Para ser el Salvador, así lo dice la Palabra de Dios. Para ser el libertador del pueblo de Dios, ¿con qué propósito naciónas son en este mundo? Para ser el Salvador, así lo dice la Palabra de Dios, para ser el Libertador del pueblo de Dios. ¿Con qué propósito naciónas son en este mundo? Para ser el Salvador, así lo dice la Palabra de Dios. Para ser el Libertador del pueblo de Dios. Queremos llegar hacia Dios, queremos llegar ante su presencia, hay un solo camino, porque hay un camino que lleva a la condenación eterna, pero hay otro camino que lleva a la vida eterna, a la salvación, y ese camino se llama Jesucristo. Lo dice en San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Él es el que nos conduce a la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el camino. Ese camino se llama Jesucristo. Y la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Es decir, la verdad que nosotros hemos alcanzado y que hemos conocido, esa verdad se llama Jesucristo. Esa verdad es Jesucristo. Es nuestro amado y bendito Salvador. El camino, la verdad y la vida, dijo. Entrando la elección, tras la elección entra la palabra, hermanos, el paquete, el ramillete de leyes divinas al corazón. Tras la elección, entra. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida, si tú puedes fiel a Él. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida. Así es que la vida que ahora conocemos, la vida en Dios, se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida se llaman Jesucristo. Jesucristo, ese es nuestro amado y bendito Salvador. ¿Con qué propósito naciónas son en este mundo? Para ser el Salvador. Así lo dice la palabra de Dios. Para ser el libertador del pueblo de Dios. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida. Juan capítulo 10, el versículo 9, ahí el Señor nos declara, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Recordemos que la salvación se llama Jesucristo, pero ahora el Señor nos enseña que la puerta se llama Jesucristo, Él es, Él es la puerta. Y todo aquel que entre por esa puerta, que no se brinque por otro lado, porque si no sería ladrón y salteador, sino que entremos por la puerta que se llama Jesucristo. Jesucristo, Él es la puerta, el que nos dice la palabra del Señor. La honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amo Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero su hijo se fue hermanos Ascendió a la diestra del padre Ahora el amor de Dios se ha manifestado En el apóstol del Señor Nosotros podemos decir Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha enviado un apóstol de Jesucristo Porque él es hermanos el intercesor Él es el que nos une con Cristo Qué hermoso es entender esto hermanos No podemos decir Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha enviado un apóstol de Jesucristo Porque él es hermanos el intercesor Él es el que nos une con Cristo Qué hermoso es entender esto hermanos Lo entendemos otra vez hermanos Porque hay una obra en nuestro corazón Esa obra hermanos hay que cuidarla El día que dudemos de la elección Entonces si se acaba todo Porque ahí depende hermanos La salvación Y en ese camino que vamos transitando Rumbo a la vida eterna Que se llama Jesucristo Si ahí nosotros tenemos sed Nos da sed Dijo el Señor En Juan 7.37 El que tenga sed Venga a mí y beba Entonces Él es el agua Nazón Nombre de bendición para el pueblo de Dios Porque nacimos de su elección Abrazados en la flama de la santidad Atesorando las joyas preciosas Que han otorgado día con día Sintiendo en el corazón La obra perfecta que Dios manifestó Ese día glorioso Hacia los hombres de buena voluntad Nacimiento de bendición y luz Para todo el mundo Jubileo de vida Oda celestial es su existencia Alborja de nuestras oraciones Que suben al cielo con aroma grato Ante Dios Un huento de nuestras heridas Imposible acallar nuestras voces Nardo que destile aroma fragante Para la humanidad La fundación Eva García de Joaquín Se congratula en su jubileo de vida El 7 de mayo Lo santificaremos como lo ordena el Señor Y pregonaremos la libertad En la tierra Con todos sus moradores Dios lo bendiga Apóstoles Jesucristo Nazón Joaquín García Todo lo es Nuestro Señor Jesucristo Él quien nos sanó Él quien nos libró Quien nos rescató Es nuestro Salvador Es en quien nos reunimos Si nos reunimos dos o tres En su santo nombre Él está presente con nosotros Porque lo único que se invoca En esa reunión Es al nombre de Jesucristo Nazón Nombre de bendición para el pueblo de Dios Porque Nacimos de su elección Alguien más hermoso que Moisés Su nombre Su precioso nombre Nazón Joaquín García Aleluya ¡Aleluya sea dada! Unos avivamientos Semifríos Hacía falta algo ahí Y de pronto En la puerta principal De ese pequeño templo Porque en Colombia Los templos son pequeñitos No son grandes No son grandes En la puerta De ese pequeño templo Apareció el apóstol del Señor Hace días nos envía una carta Y nos dice Nos dice de una forma tan hermosa Y nos habla del don de la ubicuidad El don de la ubicuidad Que sabe y puede estar A la misma vez En este lugar y en el otro Buenos hermanos Al ver al siervo de Dios En la puerta Todos cayeron en bendición Muchos lo han visto Aleluya sea el nombre El nombre del Señor Y dice el Señor El Consolador En San Juan 14.26 El Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará En mi nombre Es decir Que también se llama Jesucristo Todo viene del Señor Jesucristo Amén Por tener Un gran pastor Y un gran Consolador Nos son por gracia del Señor Nos son serás Consolador Nos son, nos son serás Consolador Honra y gloria, honra y gloria Puesto sobre ti Nos son, nos son serás De bendición Honra y gloria, honra y gloria Puesto sobre ti Honra y gloria, honra y gloria honra y gloria honra y gloria honra y gloria nuestra y sobre ti honra y gloria 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 nuestra y sobre ti nos salta a ti el consuelo que el Señor nos dio honra y gloria honra y gloria honra y gloria honra y gloria nuestra y sobre ti nos salta a ti el consuelo que el Señor nos dio es el Señor Jesucristo para nosotros los miembros de la luz del mundo es todo es el camino es la puerta es el bautismo es la fe es la verdad Él es se llama Jesucristo nuestro amado y bendito Salvador es el Señor Jesucristo para nosotros los miembros de la luz del mundo es todo Jesucristo para la honra y gloria para la honra y gloria del Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor tú a ti no hay temor yo a tu lado seguro estoy tú eres todo para mí bendito sea el Señor toda mi vida es por ti las bendiciones que yo tengo y privilegios lo debo a ti no me podría imaginar lejos de ti embajador eres enviado por mi Cristo gloria al Cordero de nuestro Dios nació un juicio nació un juicio toda mi vida la debo a ti la santa gracia del Señor esto significa que el apóstol de Jesucristo es la alianza es la firma es la promesa es el juramento que Dios hace al mundo garantizándole la paz perdón comunión redención sabiduría sustento amor ternura cuidado seguridad prosperidad y vida eterna la prueba al pueblo de Dios vivimos al excelente apóstol de Jesucristo nació un juicio grande muy grande hermoso muy hermoso perfecto inmensamente perfecto santo íntegramente santo desde este instante la elección de Dios que mora en él llenó mi alma llenó nuestro ser llenó nuestro corazón y no hubo negar para nadie más ¿sí hermano? ¿sí hermano? ¿sí hermano? ¿sí hermano? nos ha valgado en tu elección fuiste elegido por nuestro Dios antes que fuese la creación su vida su vida es el regalo más grande hermoso y maravilloso que Dios ha dado a la humanidad junto a ti no hay temor yo a tu lado seguro estoy en este momento yo quedé enamorado de él le amo con todo mi ser te reconozco con toda mi mente que bendición tenemos hoy ser escogidos por nuestro Dios para creer en tu elección y recibirte en el corazón ¿qué seríamos hermano? sin él ¿qué valdríamos hermana? sin él ¿qué tendríamos? sin él ¿dónde estaríamos? no seríamos no valdríamos absolutamente nada no tendríamos nada estaríamos hermanos hundidos en el fango perdidos en el pecado en la maldad aborrecidos y siendo aborrecidos que bendición pero bendito sea Jesucristo porque en este mundo hay varón de Dios gloria triste tú eres todo tú eres todo para mí tú eres todo para mí que bendito sea que bendito sea que bendito sea para la honra y la gloria amén porque así lo dijo en San Juan 832 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque así lo dijo en San Juan 832 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque debemos conocer los verdaderos los auténticos siervos de Dios porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el evangelio revelado y verdadero la salvación consiste primero en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra también hermano la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios también hermano la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios y que pueden salvar nuestras almas también entonces todo esto hermano nos distingue como iglesia de Cristo Jesús nuestra existencia es de invaluable valor es el aliento de nuestras vidas es el puente que nos comunica con Dios es la puerta abierta para la salvación bajo la cubierta de su manto apostólico caminamos seguros a la vida eterna hermano Nason Joaquín García siervo de Dios y apóstol de Jesucristo el nombre más grande y más sublime que el Señor le dio a sus elegidos a sus discípulos nosotros podemos decir porque de tal manera amo Dios al mundo que ha enviado un apóstol de Jesucristo porque él es hermanos el intercensor en ese momento yo quedé enamorado de él le amo con todo mi ser te reconozco con todo mi mente con que propósito Nasonas son en este mundo para ser el salvador así lo dice la palabra de Dios para ser el libertador del pueblo de Dios tú eres todo para mí la palabra no 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 Juan capítulo 10, el versículo 9 Ahí el Señor nos declara Yo soy la puerta El que por mí entrare, será salvo Recordemos que la salvación se llama Jesucristo Pero ahora el Señor nos enseña que la puerta se llama Jesucristo Él es, Él es la puerta Y todo aquel que entre por esa puerta Que no se brinque por otro lado Porque si no sería ladrón y salteador Ladrón y salteador Tenemos una posta de Jesucristo El cual es la verdad, el camino y la vida Ladrón y salteador Tenemos una posta de Jesucristo Ladrón y salteador Tenemos una posta de Jesucristo Ladrón y salteador Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres 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 Y para la iglesia Para los miembros de la iglesia La luz del mundo Él es nuestro Salvador Es nuestro amado y bendito Salvador El camino, la verdad y la vida Todo lo es nuestro Señor Él quien nos sanó, Él quien nos libró Quien nos rescató Es nuestro Salvador Es en quien nos reunimos Si nos reunimos dos o tres en su santo nombre Él está presente con nosotros Porque lo único que se invoca En esa reunión Es su santo nombre Para nosotros Los miembros de la luz del mundo Es todo Es todo Hermano Nason Joaquín García Siervo de Dios Y apóstol de Jesucristo El nombre Más grande Y más sublime Que el Señor Le dio A sus elegidos A sus discípulos Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande